No puede, como siempre viene Fue, sa, regio de tu Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una bachila en el puerto, el muchacho alegre, me abrí cuando quiero Cada día me confesas que sale, mi culpa le da el camino sin miedo Que no se me ponga rodeado, porque no la pienso, a mí me tiende el miedo Como la de mi cámara, si nos vamos pa' la remercada Que se quite la ropa cara, a firmar el canal, a la muscular Me gusta el alcohol, la prebada, o necesitas solo mirar Que se quite la ropa cara, a firmar el canal, a firmar el canal ¡Dale compadre! ¡Vámonos!